Son las 6 de la mañana, aquí mucho pescado ya está vendido. La lonja de pescado de Tsukiji en Tokio es una de las más grandes del mundo, si no la que más. Para visitarla hay que despertarse prontito, porque la ciudad comienza a las 5 de la mañana y dura aproximadamente hasta las 8. Cuanto antes lleguéis, más probabilidades tendréis de presenciar la subasta. Muchos de los bonitos que veríais en la subasta proceden de España y vienen desde allí ya congelados, que veréis como los cortan. Hay que tener muchísimo cuidado al pasear por el recinto, porque hay unos cabricoches que van a toda pastilla, por todos los pasillos, y hay que tener cuidado de que no te atorpellen, de que no te den con una caja, de que no te den un empujón, en fin. Ojito por todos lados. Yo lo recomendaría bastante, ya que se puede ver no solamente la vida de una lonja a lo grande, porque esto es una ciudad, sino también porque podéis encontrar muchos seres que no vemos en nuestros mercados, algunos aspectos un poco asquerosillos, pero que seguramente estarán muy ricos, y otros más familiares a los ojos, como cangrejos, pulpo, los comentados atunes, en fin. Que no lo perdáis, que os pegáis el madrugón, y después del paseíto podéis desayunar, si os apetece y tenéis el estómago preparado, un buen sashimi por los costecillos que en los alrededores. Parribacos japonicus. Habrá que mirar en Wikipedia, ¿qué es esto? Gracias. 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 Gracias.